¿Qué tal? Saluda Luis Tretto con su pronóstico del tiempo. Esas temperaturas suben un poco el día de hoy, pero esas nubes continúan presentes debido a lluvias que se están suscitando en la costa este. Temperaturas máximas esta tarde, 57 en Greeley, 65 en Denver, 63 en Colorado Springs, Pueblo los 66, Limón los 62. En los llanos, temperaturas similares y en las montañas Aspen con 47, Eagle con 50 grados. Para la zona metropolitana, también medios y bajos 60 en todas las ciudades, en las montañas, como le decía, en los 40 mínimas para esta noche, medios 30 en toda nuestra región aquí en la zona metropolitana, 33 en Denver, Aurora 35, la capital 34, ahora sí su pronóstico de los siete días, el sábado 63 como máxima, 66 para el domingo, mínimas en los medios 30 y el lunes podríamos tener nevadas en las montañas con una máxima de 58, mínima de 35, el resto de la próxima semana laboral en los 50. ¡Gracias!